Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor, cuando no muere, mata Porque amores que matan, nunca muere Y morirme contigo si te matas Porque el amor, cuando no muere, mata Porque amores que matan, nunca muere Porque amores que matan, nunca muere Y morirme contigo si te matas